Seguimos en 24 horas en Noticiero de los Paraguayos. Nos vamos hasta Concepción con este caso realmente llamativo. Una mujer fue herida de bala a la altura de la cabeza, más específicamente lado izquierdo del rostro. Ella salía de un local comercial cuando fue increpada por una persona que posteriormente al disparo se dio a la fuga. Alrededor de este local no se tienen cámaras de seguridad. Por eso el trabajo se está complicando para la fiscalía. No se descarta la posibilidad porque según algunos testigos, físicamente la persona sería muy parecida a la expareja sentimental de la docente. Que por cierto, está con paradero desconocido. Ella tuvo que ser trasladada debido a la gravedad de la herida hasta la capital. En una aeronave de la Fuerza Aérea Paraguaya llegó horas después del impacto de bala y se encuentra hospitalizada en estado delicado. Hubo una discusión entre dos personas, un hombre y una mujer, del cual resultó herida una docente que enseña en el centro regional de educación. Ahora mismo tenemos su estado de salud que está muy grave. La denuncia primigenia que recibimos es de que herida con arma de fuego. Pero por el relato de los hechos que nosotros recibimos, automáticamente nosotros ya estamos cambiando de calificación a tentativa de homicidio doloso. Porque la persona recibió un disparo en el rostro y presumiblemente el proyectil está alojado atrás de la cabeza. Estamos levantando un proyectil y algunos elementos que pueden servirnos para la investigación dentro de esta causa. Según testigos presenciales, se trataría de su novio sentimental actualmente. ¿El vehículo le pertenece a ella? El vehículo le pertenece a la docente.